Bien, como ya hemos visto, podemos tener un problema de que el equipo se nos apague o esté apagado completamente. El móvil no tenga energía y el equipo no encienda. Es posible que el problema se deba a la batería. Este diagrama en bloque nos muestra un sistema de carga de batería. Bien, lo primero que debemos de conocer para entender un sistema de carga o cualquier sistema de carga de una batería de los antiguos y modernos teléfonos móviles que hay hoy en día, también hablo de portátiles, también hablo de tablets. Cualquier sistema que utilice una batería lleva un sistema de batería inteligente. ¿Qué significa exactamente la palabra inteligente en este caso? Bien, significa que la batería no solamente tiene celdas de ion litio, también tiene una circuitería acompañando a la carga de estas celdas. Bien, ¿Qué tiene esa circuitería? Bien, esa circuitería tiene por obligación que tener un sistema de control o un microcontrolador, una memoria que pertenezca al microcontrolador y un sistema de switcheo. Sistema de switcheo a modo de protección, quiere decir que aunque nosotros intentemos aplicar positivo a la batería, no podemos lograrlo, porque internamente ese sistema permanece abierto a modo de protección. Entonces, para cargar una batería, aparte de aplicarle positivo, también tendríamos que darle control. Es decir, el positivo me lleva directamente a un sistema de switcheo, en este caso son moffet, casi siempre dos moffet, y estos dos moffet se encargan de cerrarme el circuito, para que el voltaje positivo, que yo le vaya a aplicar, llegue y comience a llenar las celdas. Lógicamente, si tenemos celdas, tenemos también, aparte del positivo, un negativo. Por lo tanto, una batería inteligente, tendría casi siempre cuatro puntos, o cuatro cables, o cuatro terminales. Estos terminales serían, positivo, negativo, control y sensado. ¿Qué significa sensado en este caso? Muy fácil, el sensado es, los datos que tiene la batería internamente, hay que sensarlos, hay que llevarlo al sistema de control principal. El sistema de control principal, tiene internamente, una memoria. Esa memoria, es lo que predetermina, si esta batería se carga o no. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un fabricante de telefonía, o de cualquier otro dispositivo, que lleva batería, fabrica el sistema internamente, dentro de la memoria EPRON, del sistema de gestión principal, lleva un programa, un programa, que estipula, los datos, que se van a comparar, con los datos de batería, y en función de lo que se haya escrito aquí, esta batería, se hace con ella, lo que tenga que hacerse, ya sea cargar, ya sea descargar, o darla por muerta. También, el sistema puede predeterminar, que esta batería, no se puede utilizar, por ciclos de carga, por protección, por la última vez que se conectó, la temperatura que llegó a tener esa batería, cualquiera de esos parámetros, puede impedir, que el sistema de carga, pueda cargar las celdas. Bien, ¿Cómo trabaja este sistema de carga? Repito, la primera cosa es, conocer el sistema, de la batería inteligente. Ese es el sistema de batería inteligente. Pero, no es suficiente. Estos circuitos, o más bien, este tipo, de control, lleva un circuito, que se encarga, en este caso, de cargar la batería. En muchos casos, este circuito, se llama charger, o carga, sistema de carga, de este tipo de circuito, o de este tipo de sistema. Bien. A este circuito, y hablo yo, ya de un caso, a modo general, porque este bloque es general, estamos tratando de ubicarnos dentro de lo que es, un teléfono iPhone. El circuito, tendríamos, la alimentación de red, la pasamos directamente, o la convertimos a 5 voltios de corriente continua, entramos por USB, llegamos al circuito de carga, el circuito de carga, la convierte a 4,2, alimenta directamente a mi primer sistema, y ese es el primer sistema que tiene que alimentarse, porque, ese sistema es quien va a volar, el control de la batería. Bien. Cuando este sistema, ya está alimentado, esto sería main, el voltaje main, en este caso. Entonces, en ese momento, fabrican 1,8 voltios, y esos 1,8 voltios, mantienen la comunicación, de un bus, y cuadrado C, data y clock, con el sistema de carga principal. Este sistema de carga principal, se encarga de, controlar, lo que es, repito, carga de batería, o carga de celdas, y extraer la información del sistema de control interno de la batería, para compararlo, con los datos iniciales, que ya teníamos guardado, por el fabricante. Estos datos, no varían, estos no son preestablecidos. Datos que entran por aquí, ciclos de carga, temperatura, cuantas veces se ha cargado, los parámetros, la identificación, esta batería, tiene una identificación de 7 bits, y un número. Ese número es único, cada vez que cambiemos esto, se escribe aquí, ese número. Lo, si, lo cortino, y lo mantengo enlazado. Estas dos EPRON, guardan los números, de las baterías, que va teniendo el equipo. Bien. El sistema de carga, después que ya, la carga, de la batería, se determina, es decir, que ha ocurrido, con esta batería. Repito. La placa electrónica, que es lo que es encerrado en verde, positivo, negativo, es decir, es como si estuviera alimentando a la parte electrónica. Esa parte electrónica, extrajo la información de la EPRON, el sistema de control la procesó, la envió digitalmente al sistema de carga. Este sistema de carga, la envía, la envía a lo que es el sistema principal. El sistema principal, la compara con la EPRON, y entonces, determina, lo que voy a hacer con la batería. Cargarla, descargarla, etcétera. Bien. En este caso, esto, actúa como sistema automático. ¿Qué ocurre, si de repente, yo desconecto esto, esto pasa a ser cero, porque se interrumpe? Cero voltios. Cero voltios, esto, por un instante de tiempo, microsegundos, se convierte en cero voltios. Cero voltios, esta batería tenía por aquí, 3,7 o 3,8 voltios. Este diodo se queda en directa, o sea, 3,8 y cero conduce, la batería conduce por aquí. Pero, dejó de recibir estos dos parámetros, es decir, tengo cero por aquí y cero por aquí. Le indican al sistema principal, que estoy trabajando con la energía de estas celdas. Por lo tanto, él, en ese instante de tiempo, me mantiene esto cerrado, para que las celdas sigan alimentando a este sistema. Y además, mando a que este moffet cierre el circuito. Y entonces, en ese momento, el sistema principal, o nuestro teléfono, se está alimentando de la batería. Y, ocurre lo contrario. Cuando, de repente, yo pongo el cargador, esto vuelve a ser 5 voltios, esto deja de ser los 3,7 o 3,8 voltios que tenga la batería, vuelven a ser 4,2 y 4,2 y 3,8, dejan al diodo este en inversa. Al dejarlo en inversa, sencillamente, el circuito deja de funcionar y comienza a alimentarse desde el cargador, por aquí. Nuestro equipo comienza a cargarse nuevamente por el cargador y trabaja, definitivamente, por el voltaje de cargador. El ciclo se repite, vuelve a pedir la información, la información se le da al sistema, el sistema lo chequea y, por último, vuelve a determinar cargar la batería. Esta es la forma en que trabaja el sistema de carga, o el sistema de control de carga de una batería dentro de un dispositivo móvil. El ciclo se repite, vuelve a pensar que toda la batería dentro de un dispositivo móvil. El ciclo se repite, vuelve a pensar, se repite, vuelve a pensar que la batería dentro de un dispositivo móvil. Gracias por ver el video